Que me lleven canciones Cuando ya me hayan muerto Que me cierren cantando Canciones rancheras A grito abierto Que me cierren canciones Cuando ya me hayan muerto Que me cierren cantando Canciones rancheras A grito abierto Que me lleven mariachis Que se forme un concierto Que me canten canciones Por allá de que saber si despierto Que me lleven canciones Que me cierren canciones Que me caigan libros Que me cierren cantando Canciones que brotan Desde el corazón Que me cierren cantando Que me cierren cantando Canciones rancheras A grito abierto Que me lleven canciones Que me cierren cantando 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 el del corazón Cuando la navidad los invito a tomar que la última pieza que este cancionero les va a comparar que la última pieza que este cancionero les va a comparar que la última pieza